Esto es pa' ti, esta chimba so, que pista pa' So, andan sueltos, saca, 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 saw Andan sueltos y locas, un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Mira como lo mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadita en barrio en tía que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera cantante Con ese culo gigante, a ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante, me convertí en su Nicky Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroes bandida, una baby de acción Dele un culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mini Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piquis, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descachan Balenciaga y Gucci, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de los OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y después Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Mike Towers baby Que más pues baby Hacia saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar a veces que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar a veces que no le he vuelto a ver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa donde tu vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta la misma mujer te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta la misma mujer te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta a volverla a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa tus hechos sin visto, a las otras sin visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos va roto ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia te voy a enamorar Qué guapo es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un IP en diamante ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y él hoy no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta la misma mujer la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta la misma mujer la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Junté pa' la historia PR Y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito Y Mike Tower tendencia global 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 Ahora yo sueño contigo Y tengo un diablito al oído Que se muere por verme de nuevo contigo otra vez Hace tiempo no te veo Y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Yo tengo hasta la clave de tu Instagram Ey ¿Qué es este deseo? Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con él solo es ficción Conmigo es real y con él solo es ficción Y como así amo el amor 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 Ey Ey ¿Sabes qué mi amor? Yo sé que Usted está tranquila Pero yo la estoy pensando Todo el tiempo A cada momento Y qué vuelta Que me haya apagado así Porque De verdad que la quería Con el corazón Pero no hay palabras Para usted mamacita ¿Sabes qué? Consígase lo que quiera Que chimbase Lo que existe en el mundo Y yo la estoy pensando ¿Tú sabes qué? I'll be on the floor I'll be on the drums Bless it Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Pa' que nunca me olvides Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe En PR tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte el chimbito y le caigo Capiamo fili en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby O.D. on the drums J.K. Lama, dímelo, bless O.D. on the drums O.D. on the drums O.D. on the drums Bien, güey Bendito O.D. on the drums J.K. Lama, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d J.K. Lama, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d- Siempre te veo chimba, pero ya estoy tragado y te veo chimbota Están rojitas los ajitos de ella, cuando fuma se pone más bello, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas los ajitos de ella, cuando fuma se pone más bello, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Papancito en marihuana y champaña pa' la sed Ella siempre se ve fina con mi voz de Gabenet Ese culo impresionante, yo quiero conocer adelante Ella le gusta que yo le cante, porque en Palma yo la ponte en el pan Ella era mi novia y ya somos amantes, yo me la robé con la máscara y lo guante Una foto para el Insta y que no importe la gente Que se mueran de envidia si no tienen de frente Desde el primer día tuvimos conexión, ese cuerpo es arte y es de exposición Buri Grandi en esos jeans a skinny, natural no le cabe en el bikini Se siente el feeling, prendame un pilli, le levanté la pierna como puerta Lamborghini Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing La llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini Que pista pa' Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bello, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Dime que tú quieres, baby lo hacemos, sabes la escondida, siempre nos comemos Eso soy todo rojo, me tiene mal a mí, pero en el fondo sabes que soy por ti Muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte Y adentro venirme de ti Como yo, que rico sudadito los dos Baby, tú eres arte, junto y aparte, no hay un semejante Les Rayan y So, haciendo musiquita con flow Baby, tú eres arte, junto y aparte, no hay un semejante Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bello, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bello, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará ¿Estás pa' ti? So, andan sueltos, andan sueltos y locas Un trio de amigas que los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube en la nota y nos vemos en el after Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Son viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve Te gustan las piquis, te gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descacha Balenciaga y cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de los OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve Tú sabes que conmigo no hay regreso mujer Dime que tú quieres y te lo mando a traer Si quieres nos vamos bebé en el Mercedes Ven, dame un besito en la boca yo te quiero entretener Están sueltas y locas cuando llega el fin de semana Finca sin ropa, dime mami yo llamo a mi pana Para hacerlo como lo hicimos aquella vez Cuando me llamaste y me dijiste que hay pa' hacer Sé que les gusta, se les nota Por eso andan sueltas y locas Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve Dice que es santa pero ahora quien te ve Esto es el remix Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener Cuántas de nuevo hace falta, no hay que prestar Imposible aguantarme las ganas de rayarte ma Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponen los cachos pero matamos esa curiosidad ma Mi chimbalado, yo relajado Realmente, además sabe no soy religioso pero de tu culito me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta, tú eres la que quiero besar, la que quiero tener Manda saludo a ese pato, dile que pronto ya será tu vez Tú eres la que a mí me gusta, no hay que prestar, no hay que prestar, no hay que prestar, no hay que prestar, no hay que prestar Si tienes novio hoy ponen los cachos pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura, me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura, por dentro es mala y refleja su dulzura No le temas la curiosidad, parcerita de que se llevar, yo seré su ángel guardián Ese cuerpo es que soy fan, ya, dile la verdad, que en la cama no te aguanta y que quieres terminar No le temas la curiosidad, parcerita de que se llevar, yo seré su ángel guardián Ese cuerpo es que soy fan, ya, dile la verdad, que ese hombre no te valora y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos, si tienes novio hoy ponen los cachos Pero matamos esta curiosidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos, si tienes novio hoy ponen los cachos Pero matamos esta curiosidad, ma Maluma baby baby, baby baby Esto es pa' ti, tú sabes quién, Maluma junto al bendito Ok, nosotros no trabajamos con los que estén pegados, ok También con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan chan Dímelo ara Desde el barrio Antioquia De Medellín, Colombia Los dos paisa Hay que hagas el valor de la nueva era, ok Corte, John Fronky, los projis Philippe, en el lápiz Get your magic So, que pista pa' Este es el remix El santo Big Soto, neutro shorty Y yo no sé, que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente Hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby, por favor Y yo me acuerdo, bebecito, la primera vez que te vi Está entrando a mi recámara toda puesta pa' mi Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando esté pegado Mami, yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente, baby, a las demás Será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita, tú me tienes tan loco Solo de verte de este, mami, yo me provoco Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby, por favor Estoy volviendo loco, no sé si estar con una Estamos lejos, pero nos cuidas la misma luna Soy un desastre en el amor, sin duda Un mentiroso que a las dos amor Jura, te pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tiene mal, me está manipulando Sabes que estas ganas nos carcomiamos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname Dios Cuando estés pegado, mami, yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste, mami, háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos, bebé, a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito, así sí vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos, pero a mí medio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Y por eso le tiran todos los capos y los artistas Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor conmigo Mientras yo me he frustrado Cuando a ti te tocaba El cuello te he besado Repitamos, baby, por favor Que te gusto lo noto Nuestro shorty Javier Pero el bendito Ibizoto Te la dedico Hecho en meche Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Betty White Betty White Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los fondones Esto va a ser callao' como loquilo y lacone Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Doña no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Alcaísta sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo cuento nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Eras santo y me sacaste los sato Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Doña no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y te juro Hacho, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Cuando le metas te quiero pa' mi Marcaísta sin hacerse un Tani Betty White Y tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los condones Yo voy a ser callao' como los kilos y las cones Tú eres una hija de puta como yo Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Doña no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Que duro Hacho, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo, Jara Desde el barrio de Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Roof Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Esta chimba so Que pista pa' So Andan sueltos Saca, saca, saca Sao Andan sueltas y locas Un tro de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota Dime baby El polvorosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve La peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Agua, aguua, aguua Culo gigante A ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su Nicki Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida, una baby de acción Dele un culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piquis, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descachan Balenciaga y cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de loli fans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y después Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Jajaja No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más ves, bebé? Hacia saludar, ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tus hechos sin visto, a las otras sin visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos borró todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar Qué marco es, bebé Pasé a saludar Ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quién tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un A.P. en diamante, ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro, ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y él no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar No te pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones el bendito y Mike Tower tendencia global No te voy y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!